Es para nosotros muy gratificante anunciar la llegada de una persona absolutamente profesional, exitosa, con llena de logros y se viene a integrar hoy al proyecto del Club Gallos, en un proyecto en el que hemos tratado de dar una estabilidad importante al equipo, al club, a los proyectos a mediano y largo plazo. Así se lo hemos compartido a Víctor y él está muy entusiasmado de sumarse a este esfuerzo, a seguir aportando toda su experiencia y su sabiduría para el crecimiento de esta institución. Y es por eso que hoy estamos convencidos que se suma un grupo exitoso con un director técnico muy exitoso, con muchos logros a lo largo de su trayectoria. Y es la mejor opción que encontramos hoy después de un análisis que se hizo profundo, de la mano del grupo, de la mano de la institución, de la gente que colabora dentro del grupo de Gallos Blancos y el grupo Imagen. Y la conclusión es que el día de hoy presentamos con mucha alegría, con muchos ánimos de empezar a trascender en todos sentidos en el ámbito deportivo de la mano de Víctor. Y sin duda creemos que Víctor es el ideal para el proyecto que hoy tenemos en Gallos Blancos. En el plano deportivo, que es lo que a mí me compete, sin duda el apoyo de Víctor en esta formación que queremos dar a nuestras fuerzas básicas, en este replanteamiento que queremos darle al club con nuestros jugadores jóvenes y con la gente que está trabajando a partir de hoy para ser grande esta institución. Estamos muy contentos por lo que Víctor le puede aportar, sin duda. Como verán ustedes, y ya estará platicando Víctor, de su cuerpo técnico son gente experimentada, gente que lleva tiempo ya en el fútbol y que conoce mucho de esto. Así que creo que Arturo fue muy conciso y muy claro en lo que comentó. Así que estamos muy contentos, platicamos con Víctor, comparte esta emoción y comparte esta visión del grupo, de lo que queremos de Gallos Blancos y tenemos la ilusión de que este equipo, como lo comenté yo en mi incorporación, que sea un equipo protagonista y que sea un equipo que trascienda. Así que, pues nada, estamos muy contentos. Bienvenido Víctor, bienvenido Jaime y a darle, a trabajar fuerte. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la presentación de Arturo y de Joaquín y darle las gracias por la confianza que está depositando en nosotros, en el cuerpo técnico que en estos momentos represento. En relación al aspecto personal, yo me encuentro perfectamente bien, como dice un chiste por ahí, mejor, imposible. Y realmente estoy entusiasmado porque vengo a un lugar que, a pesar de que no tiene una historia llena de satisfacciones, al contrario, creo que hay más descalabros. Creo que la gente que el día de hoy representa a la institución da la confianza para poder hacer un proyecto que pueda ser muy interesante y comenzar una etapa que pueda ser llena de éxitos. Bueno, yo vengo con el propósito realmente de trabajar y vengo a aportar la experiencia que ha tenido a través de los años. Son pocos, son 26, 27 años, pero creo que en algo me pueden servir para poder aportar algo a la institución, a esta nueva empresa y creo que no puede uno hablar de que se piense en campeonar de una forma inmediata porque las cosas se tienen que ir pensando y programando, pero el deseo, sin duda alguna, es de ser un equipo exitoso. Y eso es lo que nos proponemos desde estos momentos, ser un equipo exitoso y buscar, por supuesto, los logros, que es lo único que se busca en esta profesión. Bueno, es evidente que ahorita es sentar las bases para que el día de mañana sea un equipo que tenga un protagonismo. O sea, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? No lo podemos saber. O sea, puede ser muy pronto, puede ser mediano plazo, puede ser a un largo plazo. Pero el objetivo, te repito, es aportar la experiencia que uno tiene, el deseo que tiene uno de superación. Creo que todos los que estamos en este medio, en esta profesión, lo único que pretendemos a donde quiera que hemos ido es a lograr el éxito, ¿no? Y el éxito lo tenemos que trabajar, lo tenemos que ir buscando constantemente y como consecuencia vienen esos resultados que son obtener un campeonato. Bueno, todavía no he tenido el contacto con ellos, el día de mañana ya tendré el primer contacto con ellos, ya empezaré a platicar y veré qué es lo que en un momento dado, conforme avance el tiempo, poder tomar algunas decisiones que puedan hacer. Es obvio que conozco a la mayoría de los que están participando, porque dentro de todos no estamos dentro del torneo, pero sí estamos dentro del fútbol. Y es algo que nos mantenemos permanentemente ahí. No, yo creo que eso es cuestión del trabajo que es el día con día. Y la participación de los jugadores es en base a quiénes son los elementos que puedan dar mejor resultado. Entonces, eso es algo que tiene que llevar a cabo dentro del juego, por eso hay que conocernos, hay que comprometernos, hay que tener ese deseo de hacer un grupo que nos permita crecer en general. Bueno, lo que espero de Ronaldinho, pues es lo que Ronaldinho ha sido a través de los años. Es un tipo con un carisma, con un fútbol extraordinario técnicamente, sabemos que es un tipo súper dotado en ese aspecto. Es obvio que hay que buscar las formas, dónde saber utilizar un elemento de su capacidad. Sabemos cuáles pueden ser los pros y los contras. Esto, a lo mejor, los años que uno ha vivido, a lo mejor me ha tocado jugadores de diferentes, de ciertos niveles similares a él, que en un momento dado es la cuestión y el manejo que se pueda tener. O sea, ¿qué espero de él? La entrega total. Yo creo que es lo único que puedes aspirar a que un jugador te dé lo máximo. Ah, estoy firmando, bueno, la idea es firmar por lo que resta de esta campaña y una temporada más, o sea, un año completo más. Mira, yo creo que un equipo a la fecha 7 que va, o sea, no se puede rendir nunca. O sea, el mensaje, puedo decir, es como profesionales que somos, o sea, que estamos inmersos en este equipo el día de hoy, es dar nuestro máximo esfuerzo. Eso es la primera, trabajar en conjunto, que es básico, es tener esa armonía que se requiere y compartir todas las cosas buenas o malas que pueden estar presentes dentro de una institución para buscar los objetivos que se pretenden. Al final, todos queremos salir adelante. Creo que hay material para poder hacer las cosas bien y lo peor que podríamos hacer es decaer en estos momentos. Creo que falta mucho camino por recorrer y hay que hacerlo de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!